Tuvieron que pasar 15 años para que llegue Se hizo esperar, pero ahora será imposible olvidarla Sábado 22 de junio, Islángel Producciones presenta La noche de Damaris Zarco Si, como lo escuchaste, los 15 años de Damaris Una noche y una fiesta que será impresionante Regalos, sorpresas y emociones Y una caravana de chengue y ajite La noche de Damaris Zarco Recalculando Todo será animado y musicalizado por Wolf Sonidos Regatate Pitu Pito, eh DJ Chino Mix DJ Lucas Ledesma DJ Gustavo Rata Rodríguez Sábado 22 de junio, en el Círculo de Suboficiales Calle 14, entre 13 y 15 Centro Centro La noche de Damaris Zarco La noche de Damaris Zarco Silencio El Mundo El Mundo La noche de Damaris Zarco